Bienvenidos a VexSlam.com, lugar de bits, vectores y pixeles Soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro siguiente video del curso práctico de PHP Muy bien, para lo cual, me voy a ir a la carpeta del htdocs Y a nuestro curso PHP Y ahora, el ejercicio que vamos a hacer hoy Lo voy a guardar en una carpeta que se va a llamar 04 Cookies Sale, vamos a trabajar con lo que son las cookies en PHP Para lo cual, requiero que creemos varios archivos Vamos a tener un archivo que se va a llamar Pedir, guión medio idioma Pedir, guión medio idioma Punto PHP Vamos a tener otro que se llame Inglés.php Espanol.php Sale, entonces Uno se va a llamar Inglés.php Y el otro español, pero Para no poner la ñ Vamos a ponerle ni español Luego vamos a crear otro que se va a llamar Borrar Guión medio cookie Punto PHP Punto PHP Otro que se va a llamar Grabar cookie Grabar guión medio cookie Punto PHP Y otro último que se va a llamar Usar guión medio cookie Bien, que es lo que vamos a hacer Las cookies Son pequeños archivos de texto temporales que se guardan en el navegador del usuario Y que nos permiten configurar ciertas o guardar ciertas preferencias a la hora de acceder a un sitio En este caso voy a poner el ejemplo Típico de Cuando tenemos por ejemplo un sitio transnacional Es decir, un sitio que tiene presencia en varias partes del mundo Y entonces lo que se desea hacer Más bien para entrar al sitio Primero nos dice Selecciona tu región o tu área Y entonces ya en base a eso Nos redirecciona Por ejemplo Nosotros seleccionaríamos América Latina Y ya nos redirige pues al sitio Para América Latina Entonces eso es lo que vamos a hacer Desde pedir idioma Vamos a pedir a cual página ir Si a la de inglés o a la de español Y a una segunda vez que nosotros entremos A esta página Pues lo único que va a hacer es redirigirnos en automático A la opción que hayamos seleccionado Como lo hacen estos sitios Sale entonces Por eso es que creamos varios archivos Pero realmente la programación está muy muy sencilla Muy bien Entonces nos vamos al archivo de pedir idioma Vamos a abrirlo con el editor de texto Y también vamos a abrir nuestro navegador Vamos a ponerle localhost Aquí tengo mi carpeta del curso Y aquí está cookies Entonces ahí están mis archivos Vamos a dejarlo ahí y vamos a programar Lo primero que le voy a decir es Doctype Ya saben Estamos trabajando con HTML5 Entonces doctype HTML Luego HTML Espacio Lang Igual A ES Cerramos etiqueta HTML Abrimos etiqueta Head Cerramos etiqueta Head Luego Abrimos Body Cerramos body Y listo En el head Vamos a poner nuestro Meta Charset Igual a UTF UTF Guión medio 8 Y vamos a ponerle Title Que diga cookies en PHP Cookies en En PHP Muy bien Y en el cuerpo Vamos a poner dos enlaces Esto es lo que vamos a tener A A Este A va a decir Versión Aspersan O acute Punto y coma Versión En Español Aspersan N tilde Español Y Fíjense Este archivo Lo vamos a mandar Href Va a ser igual a Lo vamos a mandar Al archivo Que se llama Grabar Y un medio Cookie Punto PHP Y le vamos a pasar Una variable Que diga Idioma Igual A S Recuerden que Esta se la estamos Pasando por Get Muy bien Una vez que tenemos Nuestro enlace Vamos a darle Dos saltos de línea Para Que no estén pegados Los saltos De los enlaces Y vamos a copiar El enlace Que tenemos Que ya habíamos escrito Lo pego abajo Y lo único Que le voy a decir Es Idioma Igual A En Y que diga Versión En Inglés En Inglés Acento Aspersand E Acute Punto y coma Inglés Salvo Y vean Si me voy al navegador Y presiono Pedir idioma Ahí está Versión en español Versión en inglés Y los dos Apuntan a un archivo Que se llama GrabarCookie.php Y le voy a mandar Una variable De tipo Get Que se llama Idioma Muy bien Entonces Vamos a ver Que es lo que hace Idioma Muy bien Entonces Aquí Vámonos a Vamos a abrir Vámonos a la carpeta Vamos a Bueno Primero Si Vamos a grabar Cookie Lo abro con el Editor de notas Y entonces Fíjense Lo que le voy a decir Es Abro Etiqueta PHP Cierro Etiqueta PHP Y La instrucción Que me va a servir O la función Que me va a servir Para crear Una cookie Se llama SetCookie Set SetCookie Paréntesis Sale Ahora SetCookie Necesita Varios parámetros Primero Como se va a llamar La cookie Entonces le voy a decir La cookie Se va a llamar Idioma Y un bajo Solicitado Ese va a ser el nombre Para no confundirlo Con la variable Que viene por get Que trae el valor Coma Después de ponerle El nombre A la cookie Hay que decirle Cual va a ser su valor Y el valor Lo traemos De la variable Que viene por get Del archivo Anterior Que se llama Idioma Sale Luego Vamos a decirle Cual va a ser La duración De esta cookie Le voy a decir El tiempo actual La función Time Más 86400 ¿Por qué 86400? La función Time Me devuelve El tiempo actual Es decir El segundo El instante Cuando se ejecuta Time Al decirle Time Más 86400 Le estoy diciendo Que esa cookie Sea Utilizable Por 24 horas Más Porque el tiempo Pues se da En segundos Entonces Si ustedes Multiplican 24 Perdón 60 segundos Que tiene Un minuto Por Perdón 60 segundos Tiene un minuto Entonces si multiplicamos 60 segundos Por los 60 minutos Que tiene una hora Pues nos da 60 por 60 3600 Y si multiplicamos 3600 Que serían los segundos Que transcurren En una hora Por 24 Nos va a dar Ese número 86400 Por eso le estoy diciendo Que a partir de Cuando se ejecute Va a tener 24 horas De 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 Tiempo Esa cookie Sale El tercer parámetro Es especificar El periodo En la que va a estar vigente La cookie Y el Ter El cuarto parámetro Que este No es opcional Este Es decir Donde va a convivir La cookie Si yo Lo dejar hasta ahí La cookie La cookie Va a vivir En este archivo Únicamente Pero tal vez El valor de la cookie Me va a modificar Algunos otros parámetros En otros archivos De mi página O de mi sitio O de mi aplicación Que esté desarrollando Entonces le voy a decir El cuarto parámetro Me sirve para Decirle En que directorio Va a tener vigencia Esa cookie Al yo ponerle Diagonal O lo que en linux Sería un root Estoy indicando Que todo el directorio De donde está este archivo Va a tener vigencia Va a existir La cookie Sale Aquí como comentario Se los voy a dejar Para que la cookie funcione Se tiene que especificar La ruta Del directorio En el cuarto parámetro Con la barra Se entiende que la cookie Existirá En todo Existirá En todo El directorio Del sitio Sale Si no se especifica Solamente estaría existiendo Para este archivo Muy bien Entonces vean Ahí De hecho Ustedes también Podrían ver Esto de SetCookie La documentación De SetCookie En el En la página oficial De PHP Entonces el primer valor Es el nombre De la cookie Coma Su valor Que es lo que me trae El enlace La variable idioma Por get El tiempo Cuanto va a durar Cuanto va a estar vigente Esa cookie Y el cuarto parámetro Es Hasta donde va a convivir Entonces al ponerle la diagonal Estamos diciendo En todo el directorio En el Directorios y subdirectorios En el que se encuentre El archivo Donde se está creando Y finalmente Podríamos agregarle Otro parámetro Que fuera El dominio En el que queramos Que exista Por ejemplo Si yo quisiera crear Una cookie Donde nada más exista En el dominio Vexclam.com Entonces tendría que poner HTTP Dos puntos Y a una De una Vexclam.com En el quinto parámetro Pero ese no es muy Muy necesario Sale Muy bien Y después de haber creado La cookie Vamos a mandar El flujo de la página Con la instrucción Header A el siguiente Archivo Location Dos puntos Usar Guión medio Cookie Punto PHP Sale Entonces aquí Location Lo usamos Para redirigir El flujo De la página Location Dos puntos Y lo vamos a mandar A usar Cookie Punto PHP Entonces vamos a abrir Ahora Usar Cookie Aquí están Mis archivos Le doy Usar Cookie Y vamos a ver Que va a tener Este archivo Abrimos Código PHP Cerramos Código PHP Y voy a tener Varias Condicionales Le voy a decir If Paréntesis Llaves Cierro Llaves Luego Si Pesitos Guión bajo Cookie Así como tenemos Un pesitos guión bajo Post Para los datos Que se envían Por formulario Post Así como tenemos Un pesitos guión bajo Get Para los datos Que se envían Por el método Get Tenemos un pesitos guión bajo Cookie Para las Las variables Que se crean De tipo Cookie Y la variable Recuerden que Se llama Idioma solicitado Aquí lo pusimos En set Cookie Entonces si Idioma Seleccionado Si idioma Perdón Idioma solicitado Si idioma solicitado No existe Vamos a negarla Con el símbolo Exclamación Si esto pasa Que va a Que va a suceder Bueno Si la cookie Aún no existe Entonces El flujo De la página Tendría que regresar A la página Donde Nos pide El idioma Que es Pedir Pedir Guión medio Idioma Punto PHP Luego Else If En caso De que Llave Y llave En caso De que Pesitos Y un bajo Cookie Corchetes Llaves La cookie Se llama Idioma Guión bajo Solicitado Si idioma Guión bajo Solicitado Es igual Igual A que Recuerden Que los Los enlaces De versión En español Versión En inglés Que están En pedido Idioma Mandan La variable Que se llama Idioma Por get En es O en Dependiendo El idioma Y luego Ese valor Es el que Toma la cookie Entonces Le voy a decir Si es Igual A es Entonces El flujo De la página La mando A Español Español Y Else If Llave Llave Si La variable Pesitos Guión bajo Cookie Que se llama Idioma Guión bajo Solicitado Es Igual Igual A En Entonces El flujo Lo voy a redirigir A la página Que se llama Inglés Punto PHP Inglés Punto PHP Sale Y entonces Ahora vamos a abrir Nuestros archivos De Inglés Punto PHP Inglés Y también vamos a abrir Español Español Sale Muy importante Vean Aquí no dice Español Dice Español Evitemos caracteres Que no sean del idioma Inglés Para nombres de Variables Archivos Carpetas de directorio Etcétera Muy bien Entonces Vámonos a Español El primero Que fue español Y en español Simplemente vamos a tener Un encabezado Que diga Hola Bienvenido a mi página Hola Bienvenido a mi página Y está en un h1 Y vamos a hacer lo mismo En inglés Pero pues obviamente En inglés Vamos a decirle Hi Welcome to my website Ahí está H1 Hi Welcome to my website Y ya Lo único Vamos a crear un archivo Creamos un archivo Que se llama Borrar cookie Sale Vamos a aprender Cómo borrar cookies Que realmente No hay una forma En php No hay una función Que diga Delete cookie Que se llama Delete cookie Suprimir cookie O algo por el estilo Entonces ¿Cuál es la forma De borrar una cookie? Pues de la siguiente manera Con la misma instrucción Que la creamos Set Cookie Configurar cookie Y Lo que le voy a decir Es que La cookie Se llama Idioma Guión bajo Solicitado ¿No? Luego No le voy a poner valor Entonces El segundo parámetro Que es el valor Pongo dos comillas Para que vaya vacía Y luego Le voy a decir El tiempo actual Menos 1 Es decir Le estoy dando Un tiempo Negativo Y los tiempos negativos No existen Entonces Esta es la forma De De quitar una cookie Digo No hay Como les repito No hay una No hay una función Que la elimine Lo que estamos haciendo Es caducándola Al yo decirle El tiempo actual Menos 1 Es un tiempo Que ya pasó Entonces ya no está vigente Esa es la manera De caducar una cookie Y finalmente Vamos a ponerle La diagonal Para indicar Que va a estar vigente En todo el directorio Aunque pues ya Con esta instrucción Ya caducó Ya no va a funcionar Y nada más Vamos a agregar Un enlace De tipo A Pero esto Fuera Del PHP Que diga Regresar Para regresar A usar cookie Hrf Igual a Usar Y en medio Cookie Punto PHP Y listo Hemos acabado Nuestro código Vean que fue muy sencillito Ahora vamos a ver Cómo funciona Fíjense Estoy aquí En el Archivo De pedir idioma Voy a regresar Al directorio Ahora fíjense Usar cookie Vamos a ver El código De usar cookie Usar cookie Fue el archivo Donde tenemos las condicionales Que dice Si la cookie No está definida Me va a mandar A pedir idioma Si la cookie Tiene el valor de S Me manda español Y si la cookie Tiene N Me manda inglés Entonces fíjense Me voy al navegador Y selecciono Usar cookie Vean En automático Como no he creado La cookie Me redirigió A pedir idioma Ahora Voy a seleccionar Versión en español Y entonces fíjense Me dice Hola Bienvenidos a mi página Ya estoy en español Entonces vean Que fue lo que pasó Recuerden que Esta de pedir idioma Cuando yo le de el click Va a ir a grabar cookie Cualquiera de los dos Van a grabar cookie Pero me manda El valor De idioma En S O N Entonces grabar cookie Graba la cookie Y me manda A usar cookie Y luego usar cookie Hace la validación Como el idioma solicitado Fue S Entonces me manda a español Vean todo lo que sucedió En una En un instante En una En un microsegundo Sale Me redirigió acá Nuevamente Si me voy al navegador Me voy aquí A la carpeta Ahí está Fíjense Voy a pedir Voy a seleccionar otra vez Usar cookie La cookie ya existe Y es S De español Entonces vean ya como Me redirigen automático A hola bienvenido A mi página Ahora lo que voy a hacer Es borrar cookie Entonces vean La borro Ya en ese momento Ya no existe Porque ya la caduqué Recuerden que En borrar cookie Tenemos el tiempo Menos uno Entonces ya caduca Y ya no funciona Entonces vean Me voy a El botón de regresar Me regresa A Fíjense Vamos a ver A donde me regresa Borrar cookie Si yo presiono Este regresa Me va a llevar A usar cookie Y entonces otra vez Usar cookie Valida Si la variable No está definida Nos vamos a pedir idioma Si es S Español Si es N E inglés Entonces Ahorita yo ya borré La cookie Entonces ya no está definida Entonces vean Le doy regresar Y me vuelve a pedir El idioma ¿Por qué? Porque ya no está definida Me voy a versión en inglés Hi, welcome to my website Nuevamente Me regreso Al directorio Ahora voy a ir A usar cookie Y en automático Vean como me redirige A welcome to my website Porque pues ahora Ya la cookie Vale inglés Si la borro Nuevamente Me regresa A la sección Donde me pide El idioma Sale Y hasta aquí El video tutorial De hoy Espero que les haya gustado Este tema De las cookies Es algo que podemos utilizar Como les digo En sitios web Transnacionales O cuando queramos Que configure Algo el usuario La típica opción De cuando Entramos a nuestro correo O a nuestras redes sociales Y le damos la palomita Para que no cierre La sesión Pues más o menos Algo así Trabajan las cookies ¿Sale? Entonces espero que les haya gustado La próxima semana Vamos a ver El tema de las sesiones Que es muy similar A las cookies Nada más que las cookies Mientras se guardan En Del lado del cliente Las sesiones Se guardan Del lado servidor Vamos a crear Una pequeña sesión Cómo simular Lo que hacen Pues las aplicaciones Cuando Tipo Típicas de correo O redes sociales Cuando entramos Que nos autentificamos Vamos a simular Un pequeño ejercicio Sobre eso Dentro de 15 días Va a ser nuestro ejercicio De sesiones Y terminando este ejercicio Ya todo lo que hemos aprendido Más otras cosas Que iremos aplicando Las vamos a integrar En una aplicación Que va a interactuar Con bases de datos ¿Sale? Vamos a hacer una pequeña Agenda de contactos Que espero les guste mucho Y vamos a aprender PHP MySQL Validaciones del lado De JavaScript Vamos a integrar Tal vez JQuery HTML5 CC3 Entonces va a ser Una pequeña aplicación Digo con PHP puro Sin frameworks Ni nada Pero creo que Va a ser bastante importante Para que ustedes puedan aprender A programar En este mundo de la web ¿Sale? Bueno Hasta aquí el video tutorial De hoy Recuerden Si les están gustando Los videos Pulgar arriba Y difundan El proyecto Síganos en Twitter En la página de Facebook Díganle a sus amigos Que quieran aprender Y bueno Pues hasta aquí Yo soy su amigo Y docente digital Jonathan Mircha Se quedan en Bexlan.com Lugar de bits Vectores Y pixeles Hasta luego